También vamos para España, también Europa, vamos... Este CD, tu CD que ya tiene algunos meses, ¿cómo lo ha aceptado la gente? Bueno, gracias a Dios la gente lo está aceptando muy bien, estamos trabajando fuertemente con lo que es esta nueva producción, esperando que la gente haga suyo los temas como lo ha hecho con la gente. ¿Ese tema está muy bueno? Ese es un tema que es de Iván Sebastián, produciendo también aquí por Vicente Fernández, y nosotros hicimos la adaptación de Bachán. Pero estas en todas las emisiones de radio saneando, obviamente como número uno, que podría yo decirlo. Mira, veo CC que anda contigo, ¿eh? Sí, veo CC, para colaboraciones puedes llamar a CC. Los teléfonos están en pantalla, los teléfonos están en pantalla. Sí, el muchacho yo que... Picando, oye, oye. No, CC pica más que el 8 de las 2. No, y pone a picar ahí. Sí, también, eso es lo bueno. Kiko, qué bueno que estás con nosotros aquí en la alegría, estamos compartiendo este día, no podíamos despedir esta semana de mejor manera que tú. Y gracias a Dios, y gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, señores, despedimos este fin de semana, y nosotros nos reencontramos el lunes. Hoy despedimos con Kiko Rodríguez, en la alegría. Con sufrimiento, Kiko Rodríguez, por la madre. Ya no voy a escuderme de ti para ocultar mis veintidientos. Ya no voy a escuderme de ti para ocultar mis veintidientos. Quiero que, en el año, tanta fe, he buscado de tus besos a quien te se ve en ti que dara. Tú te he perdido, tanta fe, porque ya no quiero seguir, solo entrando la verdad. Mi amor a un roteador, que roba mis platitos. Que el pañado ya no va, porque contigo estoy en cero y ella me fue por el mío. Soy incensible aquí, incensible aquí, me va a gritar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!